Aleska explota contra Patricia y es que mientras estaban realizando la dinámica de la prueba semanal, a Mari Pili y Aleska les tocó juntas y ahí comenzaron a hablar sobre esta eliminación. Y Aleska dijo que ella quiere que salga Patricia, pues ya la tiene cansada y que se la ha agarrado también contra ella y por todo lo que también ha dicho de ella. Mari Pili le dice que debería de posicionarse con Patricia y decirle las cosas de frente. Y Aleska menciona que a pesar de que Cristina se fue, ahora le quedó como enemiga a Patricia. Y es que al parecer también a Aleska le molestó mucho el apoyo que Patricia le dio a Alana cuando ellas estuvieron peleadas. Por lo que muy probable ese sea el motivo y el rencor que traiga Aleska ahora con Patricia. ¿Qué te dice? ¿Qué te dice? No, bebé, es que ella me la tiene, ella está para mí también. Yo lo sé. Ella está para mí y yo ya no le he hecho nada. Es que la más traicionera. Ay, de estas niñas yo gozo tanto con estas cabronas. No, y al principio me dijo que yo utilizaba el nombre de Dios en vano. ¿Qué le pasa a ella? Yo me acuerdo, ella me lo dijo al principio en una gala en vivo. En un posicionamiento te debes de parar y decírselo. Decirle. Entonces, después hablas lindo, pero de repente lanzo unos fuetazos. Pero eso mismo es que tú tienes que decirle un posicionamiento. Tú hablas lindo a la hora de pararte con Mari Pili, pero tú no coges la lección. Porque tú hablas cosas mucho más peores y te pones a estar diciendo cosas fuera de lugar, como lo de Dios. Tú también hablas de Dios y yo no utilizo las cosas de Dios. La pelea de nosotros va a ser hasta la final, yo sé. Sí, obvio. Obvio. A mí se conoce Cristina, pero me llegó una Patricia. Ajá. Porque Patricia y tú sos también. No, yo no te necesito, yo no confío. Mira. ¿Quién era? ¿Quién fue eso? Romy y Gera. Patio. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Enlace correcto. Podré bañarme, chica. No sé, pero hay que estar preparado por si algo. No.